Juan Alejandro, tívese y ya ese camino que usted eligió sea algo muy significativo para usted y la familia y en su vida encuentre algo muy productivo. Sabe que el liderazgo se nace con él y lo comparte con los demás. Dios lo bendiga. Desde acá de Chanzarada, el firme de su tierra natal, le mando esta bendición para que la Santísima Virgen el sábado lo saque adelante. Tu padre y yo nos sentimos muy felices y orgullosos de ti por haberte acompañado en este proceso que ha sido con mucho esfuerzo, pero con mucho amor y cariño. Que la Virgen del Carmen te acompañe en muchos meses. Hoy quiero decirte que estoy muy orgullosa de ti. Sé cuánto te has reforzado en todo este tiempo. Y bueno, estamos muy felices de que se te diera la oportunidad de ir a un juego tan importante. Sabes que acá te estamos apoyando. Aunque no estemos allá, aquí te vamos a hacer toda la barra posible. Un beso amor. Quiero decirte que tu familia te está apoyando desde la distancia. Te deseo éxito en tu competencia. Gracias a tu esfuerzo y dedicación has logrado llegar donde estás. Eres el claro ejemplo de que los sueños se pueden hacer realidad. Que Dios te bendiga y te queremos mucho. Me siento muy orgullosa de él por este esfuerzo, que estoy con mucha educación, que realizaron mis padres y por supuesto a él. Le doy gracias a Dios por haberle cumplido uno de sus sueños, que es competir en estos juegos muy importantes. Que Dios lo bendiga y ojalá no ganemos la medalla. Juan Alejandro, tu familia te apoya muchos éxitos. ¡Eres un guerrero! ¡Eres un guerrero!